¡A mí me ha hecho daño con la espada! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡A mí me ha hecho daño con la espada! ¡Para, para! ¡A mí me ha hecho daño con la espada! ¡Para, para! ¡No pasa nada! ¡Fa aquí de la muerte! ¡Aquí me río de la muerte! ¡¿Qué pasa? a la espalda de la muerte un momento eh no pasa nada no pasa nada a la espalda de la muerte bueno no pasa nada la muerte a la muerte a la muerte